Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días con todos, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, buenos días con todos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, muy bien, gracias a usted. Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bien, bien, gracias, me alegra mucho que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, bien. Vamos a empezar este día, ¿verdad? Dándole gracias al Señor, agradeciendo que estamos aquí hoy compartiendo un nuevo día. Entonces, vamos a iniciar nuestra mañana, dándole gracias a Dios con nuestra oración de la mañana, recordando que estamos en el mes de noviembre, ¿verdad? Mes de todos los santos y beatos de la compañía de Jesús. Inicimos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir las intenciones, ¿verdad? Y a cada una de ellas vamos a responder. Escucha, Señor, nuestra oración. Si te pudieras ayudar, por favor, Cristian, con la primera intención. Para que todos practiquemos los valores cristianos en nuestra persona, osforzamos a vivir santamente. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Kendra, ¿me ayudas con la siguiente? Para que la familia cristiana vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad. Todos decimos, escucha, Señor, nuestra oración. Alan, ¿me ayudas, por favor, con la última? Por la intención de todos los santos. En el mundo entero, escucha, Señor, nuestra oración. Hoy vamos a conocer, ¿verdad? La historia de un santo. Vamos a conocer la historia de un santo más, que es San Antonio de Padua. Nos dice que San Antonio de Padua es conocido como el doctor de la iglesia y patrono de los pobres. Solía decir, si predicas a Jesús, él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. A continuación, vamos a ver algunos de los datos más importantes, ¿verdad? Que uno de los santos ha tenido. Uno inclusive considerado de los más queridos y más populares por los católicos. Y su fiesta se celebra, pues, el 13 de junio. Se dice que San Antonio de Padua nació en 1195, en Lisboa, en Portugal. Se llamaba Fernando de Bulloes y Tobeira de Aves Acevedo. A los 25 años, él adoptó el nombre de Antonio, cuando se hizo franciscano. A los 15 años, él ingresó a los canónigos regulares de San Agustín. Diez años después, ingresó a los frailes menores franciscanos. Decidió entonces ingresar a los frailes menores para predicar los sacramentos y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Se fue en Marrecos, pero una severa enfermedad lo obligó a retomar. Tenía una voz clara y fuerte, un talento imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento. El espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Fue testigo de la aparición de un niño a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo, se representa junto al niño, en la ciudad de Padua, Italia. Un joven de nombre Leonardo pateó a su propia madre en un arranque de ira. Arrepentido, confesó su falta a San Antonio, quien le dijo, el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió en su cuerpo. Su fama de obrar o actos prodigiosos nunca ha disminuido. Y aún en la actualidad que es reconocido como el más grande traumaturgo de todos los tiempos. León XII lo llamó el santo de todo el mundo, porque por todas partes se puede encontrar su imagen y su devoción. Es patrón de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos y los pasteleros. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte, en Pentecostés, el día 30 de mayo de 1232. Cada uno de nosotros tenemos nuestra fe depositada siempre en Dios. Y creemos en la intersección de los santos, creemos en la intersección de Santa Narcisa, de San Antonio, de San Francisco. Muchísimos de nosotros en nuestros hogares quizás tienen estas creencias de pedir a través de esta intersección. Y no es que seamos adoradores de otras personas, ¿verdad? No nos consideramos adoradores de él, sino que creemos a veces en la intersección de alguien. Creemos en la intersección de la Madre María, ¿verdad? Creemos en la intersección de los diferentes santos en los que depositamos nuestra fe. Y está bien creer en alguien, ¿verdad? Está bien creer en que alguien puede llevar mi mensaje directo a Dios, en que alguien puede hacer que lo que yo más deseo o más necesito se pueda cumplir. Imaginémonos la vida de San Antonio de Paz, ¿verdad? Una vida bastante modesta que él tuvo que vivir para poder cumplir con los designios de Dios. Y seguimos viendo que la mayoría de estas personas que han sido santificadas han dejado el hecho de importarle más las cosas económicas y simplemente dedicarse a la misión que Dios les encomienda. Para finalizar este momento de oración, vamos todos juntos a hacer la oración que nos enseñó nuestro Padre y vamos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre es tu voluntad en la tierra como en el cielo danos con nuestro Padre cada día en uno de nuestros ofensos nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación también le vamos a pedir a nuestra Madre María ¿verdad? que se haya quien interceda por nosotros y decimos todos Dios te salve María Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Decimos todos también Sagrada María vuestra Padre María con vuestra misericordia nación vamos a pasar este día hoy amén no permitís madre por mi misericordia por mi misericordia con eso que hay un gran mal muerto por mi amor me voy a dar mi amor me dame tu santo bendición que le agradezco en el nombre del Padre en el Padre en el Espíritu Santo amén bien chicos les deseo pues a cada uno de ustedes que tenga un bendecido día que Diosito siempre los cuide los proteja tanto a ustedes como a sus familias igualmente mis muchas gracias igualmente mis les voy a pasar a tomar la asistencia así que por favor me prestan atención a la lista Paula Alay Damien Álvarez Sara Álvarez Presénteme Sara Álvarez Diego Anastasio Presénteme Samantha Astudillo Clara Barahona Kendra Basantes Presénteme Kendra Yelisa Bernal Presénteme Raúl Calle Presénteme Anaícano Presénteme Anaícano Nicolás Nicolás Cárdenas Cárdenas Chiara Sigüencia Presénteme Kendra Sigüencia Joshua Cruz Joshua Nicolás Geraso Presénteme Geraso Angie Espinosa Presénteme Angie Espinosa Mathew Flores Presénteme Mathew Flores Ángel Jiménez Presénteme Sandra Jiménez Marina Mejía Presénteme Milena Palacios Presénteme Milena Palacios Camila Paladines Presénteme Camila Paladines Cristel Parra Presénteme Cristel Parra Christopher Pérez Susan Pérez Presénteme Susan Pérez Nelly Ramírez Alan Ramírez Presénteme Alan Ramírez Emily Rodríguez Emily Rodríguez Joek Ruiz Joek Ruiz Ana Paula Ruiz Presénteme Ana Paula Ruiz Luciana Salazar Luciana Valentina Sánchez Jean Sánchez Jean Sánchez Ruk Sánchez Emilio Soledispa John Taylor John Taylor Adrián Villas Adrián Villas Listo chicos por favor vamos a sacar nuestro material de estadística y probabilidad ese si nos corresponde al de esta semana verdad no estamos atrasados chico estadística que este no geometría que no hicimos ayer se los dejé para la próxima clase así que revisen antes de imprimir el taller porque quizás les aparezca el mismo entonces para que no lo impriman dos veces el taller del reloj claro va a ser el mismo de esta semana yo imprimí el taller ese de geometría que nos tocaba ya ya tenganlo impreso pero para la próxima semana que lo vamos a trabajar entonces estén pendientes de no imprimirlo dos veces porque va a ser lo mismo quizás le aparezca subido pero va a ser lo mismo bien en estadística y probabilidad que esta semana ya vamos a como podemos observar vamos a tratar de trabajar con diagramas de de pastel o diagramas circulares como ustedes los conocen ¿verdad? entonces vamos a conocer un poquito de qué es un diagrama circular nos dice ¿verdad? que un diagrama circular es un recurso estadístico que permite representar un dato discreto o un porcentaje en una gráfica circular es aquel que nos permite así mismo representar datos representar un porcentaje en una gráfica circular ¿cuál es la diferencia que ustedes quizás puedan notar ¿cuál es la diferencia que quizás ustedes puedan notar en comparación con los gráficos de barra? primero que estos tienen decimales decimales trabaja con por ciento exacto ¿verdad? no hay ejes la mayoría de los gráficos circulares se trabaja con el valor del porcentaje la mayoría de los gráficos circulares se trabaja con los valores de porcentaje por ejemplo aquí vemos la cantidad de animales en el zoológico ustedes me podrían decir ¿qué animales hay más en el zoológico? los perros los perros son 37.5% muy bien ¿verdad? ¿y cuál es el que tiene la menor cantidad de animales? los borregos los gatos los borregos y los iguanas los pájaros los pájaros porque tienen 25% son los gatos los borregos y las iguanas los pájaros podemos observar ¿verdad? que hay animales ¿verdad? que tienen el mismo rango y el mismo porcentaje que son los las iguanas que están de verde ¿verdad? los borregos que son esta porción amarilla y los gatos que son esa porción naranja cada uno de ellos tiene un 12.5% es decir que están empatados con la menor proporción ¿y a quién pertenece este 25%? a los pájaros a los pájaros ¿verdad? si nosotros revisamos ¿verdad? y sumamos por ejemplo 37.5% más 37.5% más 25% ¿cuánto será? ¿cómo vamos a sumar aquí? 5 más 7% ¿cuánto es? 5 más 7% es 12 pongo el 2 y llevo 1 ¿verdad? 2 más 3 ¿cuánto es? 5 pero como llevaba 1 es 6 6 ¿verdad? el decimal no tengo con quién sumarlo entonces lo pongo solito ¿verdad? entonces tengo 62.5 62.5 más 12.5 ahora sí tengo con quién sumar los decimales ¿verdad? 5 más 5 10 10 10 ¿verdad? entonces tengo 0 decimales y 2 más 2 4 más 4 más 1 que llevaba 5 ¿verdad? 6 más 2 6 más 1 perdón 7 7 ¿verdad? llevo 75 75 75 más 12 más 12.5 ¿cuánto será? 2 más 5 que me da 7 ya 1 más 7 que sería 8 y llevo 0.5 ¿verdad? más 12.5 12.5 5 más 5 ¿qué me da? 10 10 10 10 ¿verdad? pongo 0 y llevo 1 llevo 1 7 más 2 9 9 más 1 que llevaba 10 10 10 ¿verdad? y llevamos 1 8 más 1 9 9 más 1 que llevamos 10 10 10 la suma ¿verdad? la suma de todas estas frecuencias siempre me debe dar esto el 100% la suma de todas las proporciones ¿verdad? la suma de todas las proporciones siempre me debe dar un 100% es decir que hay un 100% de la población que está dividido en un 37.5 en un 25% en un 12.5% en otro 12.5% y en otro 12.5% pero siempre el total ¿verdad? el total de estos porcentajes que yo he dividido debe ser 100 nunca puede ser 101 102 no puede ser 99 ¿verdad? siempre debe ser 100 es decir que el 100% de la población está aquí representada vamos a copiar en nuestro cuaderno ¿verdad? el concepto de que es un diagrama circular en teoría si nos sale mal el total si no nos sale 100% está mal hecho el gráfico está mal hecho el porcentaje o sea copien el concepto de diagrama circular por favor mija que dice que es un diagrama circular exacto mi amor copiamos eso también hay que hay que dibujar esa cantidad de animales en el zoológico ¿qué cosa? no que enra solamente tienes que copiar lo que es un diagrama circular todo el día que haya no es que van a estar allá yo ya te logras desconectar ¿verdad? yo ya estás aquí en clase hola mis buenos días mire él está conectado ahorita a mi teléfono pero yo ya tengo que salir a trabajar ya mismo que termine de desocupar mi computadora con la que yo trabajo me permite salir nuevamente y conectarlo a la otra computadora porque la que él usa nada no quiere prender está totalmente muerta así que me ayuda me ayuda ya mismo yo le digo que se desconecte yo entonces me le da permiso y me lo vuelve a aceptar con la otra el otro dispositivo por favor listo gracias a ver mijo corte aquí bueno yo voy a hablar ahorita con la otra buena ya 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 terminamos de copiar chicos no mami 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 mi amor ya terminé mami mi amor ya terminé mi amor ya terminé ya terminé es que hay que copiar ¿qué es un diagrama circular? ¿qué es un diagrama circular? ¿qué es un diagrama circular? Gracias. Ya terminé. Listo, vamos a avanzar con la siguiente parte. Mismo. De mismo referencia. Entonces, estábamos viendo, ¿verdad? Los diagramas circulares sirven... Ya mismo retrocedo. Los diagramas circulares sirven para representar datos o información a través de un círculo. A estos diagramas también se los conoce como gráficos de pastel, ¿verdad? Y aquí lo que se hace es dividir en sectores, ¿verdad? Dividir en sectores y cada sector representa un dato en específico. Es decir, va a representar una variable. Por ejemplo, supongamos que este sea de los gustos, ¿verdad? De las frutas. Un sector va a representar la manzana, otro va a representar uvas, otro va a representar peras, otro va a representar sandías, otro va a representar naranjas, ¿verdad? Dependiendo de las variables que se obtengan. Es decir, cada proporción, cada pedacito de este pastel, ¿verdad? Representa un dato específico recolectado. Cada uno de estos. Y estos datos, como ya los habíamos visto, se anotan en porcentajes. Entonces, a lo que nosotros copiamos, únicamente le vamos a anexar este pedacito de aquí. Estos datos se anotan en porcentajes. Van a hacer un puntito aparte y van a poner, estos datos se anotan en porcentajes. Ya terminamos. Ya mismo, porque tus compañeros están copiando ahorita aquí. Chicos, cuando ustedes ingresan a una clase, siempre digan, me acabo de conectar, porque si yo no los veo, luego no les pongo asistencia. Lucianita, te acabas de conectar, ¿verdad? Lo mismo, Cárdenas. Siempre sería importante que ustedes avisen a mí, me conecten, me pasó tal cosa, para poderles poner la asistencia, porque si no, se pueden quedar con toda la falta de la primera hora. Sí, ya te puse una. Pero se los aviso para próximas ocasiones, sobre todo cuando no les toca conmigo, les toca con otro profesor, siempre estén pendientes de eso. Sí, me puse así, pensé que mi internet estaba mal. A mí ya terminé, Cristian Parra. Disculpe la pregunta. Cuéntame. Tengo una duda sobre la feria de matemáticas. Ah, tengo que ensayar contigo ciertas cositas. Hoy vamos a ensayar ya mismo. Ajá, esa era tu duda sobre cuándo te voy a explicar lo que me faltaba. Ahorita, ahorita creo que voy a tener un tiempo. Sí, sí, conmigo. Sí, con todos ustedes, con todos tres. Ay, ok, gracias. Bien, ¿ya terminamos de escribir esta partecita de aquí? Mis, disculpe que le volví a interrumpir. Ya lo conecté al otro dispositivo. Voy a cerrar esto, sí. Ok. Entonces, los gráficos circulares, ¿verdad? Como podemos ver este ejemplo. Tenemos aquí la venta de comida. Nos dice que hemos vendido sándwiches, ensaladas, sopas, bebidas y postres, ¿verdad? Como les mencionaba en antes, cada parte o cada proporción del gráfico representa una variable. En este caso, ¿cuáles vendrían a ser las variables? Estas de aquí, ¿verdad? Estas que están aquí serían X, las variables. Tengo una variable de sándwiches, una variable de ensalada, una variable de sopa, una variable de bebidas y una variable de postres. Nos dice que, ¿cuál es el porcentaje de las personas que han comprado sándwiches? El 40%. Aquí es muy importante, esto de aquí es muy importante, la clave de colores. Me permite también a mí poder reconocer qué proporción representa cada variable. Por ejemplo, si yo quisiera ver la ensalada, voy a buscar las que están pintadas, ¿de qué color? De rojo. De rojo. Porque eso es coincido, ¿verdad? Que el 21% es de ensalada. Si yo quiero ver la variable de sopas, ¿verdad? ¿Qué color voy a buscar? Verde. El color verde. Este de aquí, ¿verdad? 15%. Y veo que es el 15% de la población el que ha decidido consumir sopas, ¿verdad? En la siguiente tengo bebidas. Yo quiero saber cuáles son las cantidades de bebidas, ¿verdad? Con la proporción azul y puedo ver que es el 9%. Asimismo, ¿cuánto fue la proporción que comió postres? Busco el color de los postres. Y resulta que es el 15%, ¿verdad? Entonces, la parte de los colores, esto de aquí es muy importante para saber yo reconocer quién pertenece a quién. Entonces, también esto me permite hacer una interpretación de los datos, por ejemplo. Aquí se nos muestra el tamaño de los elementos de una serie de datos en proporción a la suma de los elementos. Solo tengo una serie de datos que deseo trazar. Ninguno de los valores que deseo trazar son negativos. Casi ninguno de los valores que deseo trazar son valores de cero. No tiene más de 7 categorías y las categorías representan parte de todo el gráfico circular. Es decir, que si yo empiezo a sumar todos estos valores, me tiene que dar ¿cuánto? El 100%. Por ciento. Entonces, 40 más 15, vamos haciéndolo mentalmente. ¿Cuánto es 40 más 15? 55. 55. 55. 55 más 9. 64. 64 más 15. 79. 79 más 21. 100. 100. 100. 100. Bien, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que está el 100% de la población dividida en diferentes sectores. Pero, ¿para qué sirve este tipo de gráficos? Si me ayudas, por favor, Angelito, leyendo, ¿para qué sirve? ¿Expresa de manera gráfica la distribución proporcional de los eventos o datos en estudio. Sin embargo, estos no deben ser más de 7, porque el análisis se vuelve excesivamente complejo, por lo que si se rebasa esta cantidad de categorías, es preferible graficar a través de un histograma. Permite medir y analizar los datos para apoyar la toma de decisiones. Cuando lo que se desea es resaltar las proporciones que representan algunos subconjuntos con respecto al total. Es decir, como cuando se está usando una escala categórica, conviene utilizar una gráfica llamada de pastel o circular. Muchas gracias, ¿verdad? Esto es muy importante y esto es algo que vamos a anexar a lo que hemos copiado. ¿Qué es lo que nos sirve? Que dentro del diagrama circular, ¿verdad? En un diagrama circular, ¿cuántas categorías máximos se deben trazar? Mis, eso hay que copiar. Sí. Deben tener máximo 7 categorías o variables. 7 categorías o variables. Esto lo anexamos a lo que hemos copiado. En un diagrama circular, o un diagrama circular debe tener máximo 7 categorías o variables. Ahí te ponen punto, otro punto más. Sí. Al final. Mija, ¿hay ni más que hay ni más otra vez? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya terminamos, chicos. No, mi. Sí, ya terminó, Valentina Sánchez. Ok, mi. Bueno, sí. Gracias. ¿Ya terminamos? ¿Puedo borrar? No, mi hija. Yo también. Mi hija, mi hija, no me faltan categorías o variantes. Listo. Avancemos y ya vamos a hacer. Vamos a hacer entonces ya un trabajo. Esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno, ¿verdad? Vamos a utilizar, todavía no vamos a utilizar compás. Lo que sí les sugiero es que utilicen algo redondo, como la parte de un vaso. Por ejemplo, yo tengo esta partecita de aquí, que es redonda y me va a servir a mí para graficar mi diagrama circular, ¿verdad? Una base redonda que les permite a ustedes hacer su gráfico circular. Y nos dice que vamos a representar los siguientes datos en gráficos circulares. El 50% de la población le gusta leer. Le preguntaron a 24 personas sobre su color favorito y la cuarta parte le gusta el amarillo, a la otra cuarta parte le gusta el verde y a una cuarta parte le gusta el azul. Al resto le gusta también el amarillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos graficar, ¿verdad? Primero, el ejercicio A. La encuesta sería la siguiente, ¿verdad? Vamos a irnos a una pizarra, vamos a hacer el ejercicio A. Si tienen, lo pueden hacer en el taller, si no lo pueden hacer en su cuadro, como ustedes quieran. Entonces, tenemos la primera variable. Le gusta leer. A ver, si ustedes creen que al 50% de la población le gusta leer, ¿qué representará el otro 50%? A los que no les gusta leer. Muy bien, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta partecita de aquí. Darle un formato de color, una clave de color. Entonces, a los que les gusta leer, los vamos a pintar de rojos. Como ya vimos, si es el 50%, el otro será a los que no les gusta leer. Y a ese sí mismo también le vamos a dar una variable de color. Entonces, yo voy a escoger rojo y verde. Entonces, a los que les gusta leer, los voy a pintar de rojo. Y a los que no les gusta leer, los voy a pintar de verde. Según lo que leímos, ¿cuál es la población de los que les gusta leer? ¿Cuánta es la población de los que les gusta leer? El 50%. El 50%, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que este diagrama lo voy a dividir en cuántas partes. En dos partes. En dos. En dos partes, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacerlo, este cálculo así nada más, ¿verdad? Voy a dividirlo a la mitad. Y voy a pintar una proporción de rojo. Voy a pintar todo lo que corresponde de rojo. Y la otra parte de verde. Exacto, ¿verdad? Y la otra parte, pues la pintaré de verde. Ustedes van a pintar más bonito, no van a pintar como yo. Bueno, ya está. Y algo importante, ¿verdad? ¿Qué me faltaría allí? Ponerle en la cantidad de porcentaje, ¿verdad? 50%, que es lo que yo estoy representando allí. Entonces, el otro 50%, yo lo tengo que pintar de verde. ¿Y es decir que lo podemos hacer con un vaso? Claro, yo les pedí al inicio que tengan una forma circular, ¿verdad? Para poder hacer su círculo en su cuaderno. ¿Por qué lo hago en la pinta? Un vaso... ¿Verdad? Entonces, ahí ya lo tengo representado de color verde. Y aquí también voy a escribir la cantidad de porcentaje, que sería el 50%. Y aquí también voy a escribir ¿Vis? ¿También puede hacer ese envase? Para hacer el circuito. Sí, claro. Sí, claro. Sí, ya terminé el ejercicio número A. Ok. El ejercicio B se los acabo de escribir aquí. Recuerden que no es necesario que ustedes lo escriban. Ustedes ya lo tienen escrito, solamente tienen que hacer el gráfico. Le preguntaron a 24 personas sobre su color favorito. La cuarta parte le gusta el amarillo. A la otra cuarta parte le gusta el verde. A una cuarta parte le gusta el azul y al resto le gusta el amarillo. ¿Qué creen que sea lo primero que hay que reconocer aquí? ¿Cuáles son las variables? Las variables, bueno, vamos a ver. Son amarillo. ¿Qué más? Verde. Los colores, ¿verdad? Amarillo. Verde, azul y al resto le gusta amarillo. Entonces sería siendo amarillo. No podemos repetir las variables dos veces, solamente una variable, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las tres variables. Le vamos a dar los códigos de color, ¿verdad? Al amarillo lo voy a pintar de amarillo. Al verde de verde. Y al azul de azul. ¿Cuántas personas o cuál será el porcentaje de las personas que les guste cada uno de estos colores? 24 personas aquí son el 100%. 24 personas aquí son el 100%. ¿A cuántas personas les gusta el amarillo? Si nos dice aquí que un cuarto, una cuarta parte le gusta el amarillo, pero acá nos dice que al resto también le gusta el amarillo. ¿Cuánto será la cantidad de población que le guste el amarillo? Sería el círculo dividido por la mitad y una mitad de una línea. Tenemos tres variables, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestro círculo va a tener que ser dividido en cuántas partes? En tres partes. En tres partes. En tres partes. ¿Cuántas partes le corresponderán al amarillo? ¿Será que le corresponde la mitad? Dos partes, dos partes. Un cuarto. ¿Por qué le corresponderán dos partes? Porque dos veces se repitió el amarillo. Un medio, un medio. Tenemos aquí, ¿verdad? Un medio, Miss, un medio. Tenemos dividido 24. Nos dice que una tiene un cuarto, la otra tiene un cuarto, la otra tiene un cuarto. Y otra vez, otro cuarto le quedaría por el amarillo. Entonces, dos de estas serían amarillo. Amarillo, amarillo, verde y azul. Entonces, ¿cuáles representaríamos en amarillo? Si tenemos dos partes que dicen que han querido amarillo. Entonces, significa que la mitad de la población, ¿verdad? Que a la mitad de la población le gusta el color amarillo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que una mitad de estas, ¿verdad? Va a ser representado todo de color amarillo. Que toda esta mitad le pertenece a las personas que les gusta el color amarillo. Toda esta parte. ¿Esto lo convierte en cuánto? En el 50% de la población. Esto lo convierte en el 50% de la población. ¿Cuánto de población me queda ahora para dividirlo entre verde y azul? Porque este era el 25%, ¿verdad? Si yo divido el 100% en cuatro partes, esto sería 25%, 25%, 25%, 25% y el 25% más, ¿verdad? Ahí me da un total del 100%. Como dos 25% eran amarillos, ¿verdad? Por eso se llevó un 50%. Pero en este caso, a verde solo le corresponde el 25%. Lo que me queda de 50, ¿qué quiere decir? Que yo esta parte de aquí la voy a dividir en cuántas partes. En dos. En dos, ¿verdad? Yo voy a dividir esta parte en dos. Una va a ser para el color verde, ¿verdad? Uno le pertenecerá al color verde. ¿Verdad? Y el otro le pertenecerá a qué color. Al azul. Al color azul. O sea, aquí también le escribo 25%, ¿verdad? Vendría a ser esta partecita de aquí. Y esta de acá también cubriría el otro 25%. Y ya está, ¿verdad? 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 Bien, ya terminé el ejercicio web. Recuerden que esta clase ya corresponde totalmente al segundo parcial del segundo quimestre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí dice que a 30 personas sobre los que más reciclan determinó que 15 reciclan plástico, 10 reciclan metal y 5 otros colores. Entonces en base a eso ustedes van a ir pintando qué proporción le corresponde a cada una de las partes del gráfico. Esto va a ser el insumo 2. Ya está subida la asignación del insumo 1 y ustedes van a resolver este ejercicio de aquí, ¿verdad? Ahora sí, para los que no habían terminado, ahí está, terminé de copiar. O sea, el ejercicio que dice plástico, metales y otros es insumo 2. Exacto. ¿Sobre? ¿Sobre? Tenemos que pintar, pintamos donde sea y ponemos el porcentaje. Sí, quienes pueden poner el porcentaje, pero en sí la tarea es de pintar. Por eso sí, podemos poner en cualquier lado. No en cualquier lado, porque hay una proporción más grande, una más pequeña y de acuerdo a la proporción que corresponde. Por ejemplo, el 5, que es el más pequeño, no le vas a dar la proporción más grande de pastel. Recuerda que el pastel ya está dividido. Yami, muchas gracias. Sí, ya terminé. Y ya terminé, Valentina Sánchez. Tienen creadas las dos asignaciones, chicos, para que terminen. No, 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 no. Para los, ya les envío el WhatsApp para los que no terminaron de copiar. Aunque, chicos, ya a estas alturas ya deberíamos estar copiando más rápido. Mis, la A y la B van en una asignación y la otra van en otra. Exacto. Yo me he llegado. Ponga para copiar. Se los mandé por WhatsApp, aunque Kendrita hay que copiar más rápido. Se puede mover un poquito más la mano. Bien, quiero que me regalen unos minutitos que voy a trabajar en este momento con Emilio, con Nico y con Angelito, ¿verdad? Si necesitan ir al baño, pueden aprovechar para ir al baño. Me voy a tomar, creo que unos 10 minutitos, mientras yo trabajo con ellos, ¿ok? Los que ya terminaron de copiar, ¿pueden dibujar? Claro, pueden ir haciendo la tarea en sí de estadística para que no la tenga que hacer luego en la tarde. Y ya tengo la tarea. Y vamos a preguntarte la tarea. Sí. Bien, chicos, ustedes de la feria de álgebra, ¿verdad? Gracias.